A la gente y amigos que nos acompañan esta noche, vámonos con esta canción La gente que le gusta el baile se llama Palillos Chinos Una cumbiacita para que la bailen bien sabrosito las muchachas La gente que ya nos acompaña esta noche, saluditos A la gente de la familia Hernández, la gente de la López, Mateo, saluditos por acompañarnos esta noche Vámonos se llama y dice Palillos Chinos, mi primo bailando esta noche Vámonos con más música, dice Allá para la familia Maya Torres, Martín López ¡Vámonos con más música! ¡Gracias! 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 ¡Bainando, bailando, bailando... ¡Qué rico, qué rico! 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 Frontera de Mexicali Tú que la viste pasar Dile cuánto yo la quiero Y no la puedo olvidar Si ella tanto me quería Porque se fue y me dejó Frontera de Mexicali Dile que la quiero yo Anda por el otro lado Quizá arrastrando mi amor Yo por eso me he quedado Maldiciendo su traición Frontera de Mexicali Tú que la viste pasar Y no la puedo olvidar Anda por el otro lado Anda por el otro lado Sí, canciones ahí con mucho gusto Compleciendo canciones Y de grabaciones por supuesto Ya la gente que ya nos acompaña esta noche Vámonos con más música Acuérdese mi rayado Vámonos con más canciones Vámonos con más canciones Vámonos con más canciones Para todos ustedes esta noche Vámonos con más canciones 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 Mi novia me abandonó Sabiendo que yo la amada Era mi más grande amor Dígame primo ¿Qué debo hacer si sufrimos el mismo mal? A la mujer que adoré Con mi amigo ella se fue Y sin su amor yo me quedé Por el dinero la mujer Sigue lo peor La pobreza es lo común Entre los dos Y solo Dios que es tan justo Podrá calmar el dolor Amigo le voy a dar Un rescato para mi amor Primo me habla de la misma Que a los dos Supo engañar Que desgraciada Que desgraciada Salió El destino Venimos juntos En este bar El mundo es chico Y grande Es la maldad Mejor vamos a olvidarla Y mil dedos Para empezar Y mil dedos Para empezar Que desgraciada Y mil dedos Y mil dedos